Estamos en comunicación y bueno, estamos tratando de conocer detalles acerca de esta decisión del traslado de una persona privada de su libertad. En realidad, él fue trasladado de Tacumbú a la penitenciaría de Villarrica en el marco de este operativo que se conoce como Veneratio. La presunción es que se trata de una persona integrante de Clan Rotella, doctora, ¿verdad? Sí, muy buenas tardes. Bueno, queríamos conocer detalles. ¿Usted concretamente presentó un recurso de apelación en torno a este traslado nuevamente de esta persona a Tacumbú? Sí, yo presenté un recurso de apelación pidiendo la anulidad de la resolución de la jueza que dispuso el traslado del condenado nuevamente a Tacumbú, teniendo en consideración que para esta representación pública los traslados que se hicieron por el operativo Veneratio fueron traslados de una decisión política del gobierno en cuestión de seguridad y estaríamos entrando en un terreno que no corresponde porque no es una decisión con respecto a la ejecución de la pena, sino es una decisión que afecta a la seguridad que determinó el Estado paraguayo. Por eso hizo el operativo que fue policial militar y determinó a sacarle a esos grupos y vamos a desarticular ese clan dentro de las penitenciarias que seguían ejerciendo su influencia desde adentro para afuera. ¿Se trata de una persona que ya está condenada, doctora? Sí, él mismo es un uruguayo que está condenado a 10 años de pena privativa de libertad por tráfico de drogas y refiere la defensa técnica. Cuando había solicitado el traslado y que el Ministerio Público se había opuesto, había referido la defensa técnica que cumplía funciones de BDEL de pabellón, que sería lo conocido como portero de pabellón y que acepta este traslado a tratamiento penitenciario, cosa que la jueza de ejecución puede ordenar que el tratamiento lo siga haciendo desde cualquier lugar de reclusión que está y BDEL de pabellón no es un trabajo penitenciario porque BDEL de pabellón básicamente es el portero, como dice, lo que maneja el candado, lo que maneja el acceso al pabellón, que es para el Ministerio Público. Ya hay un instructivo al respecto en que dice que BDEL de pabellón es una función de los guardias cárceles, no de un interno. Que no se le puede delegar este rol a un interno. Doctora, ¿quién firmó concretamente? ¿Quién ordenó el traslado del señor César Dari González Figueira? Y la jueza de ejecución del juzgado socializado, el crimen organizado número uno. ¿Sería? La jueza Sandra Kichofre. Sandra Kichofre. ¿Y los fundamentos en este sentido usted llegó a conocer, a leer con detenimiento? ¿Cuál fue el fundamento para remitirlo nuevamente a Tacumbú? Ante el pedido de la defensa técnica, refiriendo que en el penal de Villarrica él mismo no podía dar cumplimiento a la orden hermanada del juzgado, que es el tratamiento penitenciario, y que en Tacumbú podía seguir el tratamiento penitenciario. Eso es lo que alega la defensa técnica, y en base a eso se le trae otra vez al interno para que empiece su tratamiento, vamos a decir, en el penal de Tacumbú. Tratamiento que él, por más que el juzgado había ordenado ya en noviembre, no había empezado, y el operativo de generación fue en diciembre. Ajá. O sea que en su momento, esta no fue una excusa para que él no se someta a ese tratamiento, entonces. El tratamiento penitenciario, ordenado por el juzgado, puede ser cumplido en cualquier penitenciaría. Claro. Todas las penitenciarías tienen que tener el tratamiento penitenciario. ¿Cuándo presentó usted esta apelación, doctora? Presente antes de ayer. Ajá. Y él sí continúa en Tacumbú por de pronto, ¿verdad? Yo no sé si ya el traslado efectivo se llegó a revisar, eso no está en el expediente. Yo apenas tomé conocimiento a través del expediente electrónico, que la resolución del juzgado procedería a hacer la apelación correspondiente. Doctora, ¿tiene idea de cuántos años más o menos ya lleva compurgando su condena este señor González? La condena es nueva, es desde el 2023, tengo entendido, es de los primeros meses del 2023. Es reciente. Exactamente, no tengo en la cabeza, la condena es nueva. Ajá. O sea que básicamente está comenzando recién la condena de 10 años. Entendemos. Y bueno, básicamente si este tipo de situaciones se repiten, la verdad que vamos a estar nuevamente ante una situación alarmante, ¿verdad?, con respecto al manejo de las penitenciarias y a este operativo veneratio que claramente en su momento como medida de seguridad, convengamos hasta ahora por lo menos tuvo resultados efectivos, que era la contención de estos clanes y grupos que manejaban efectivamente las cárceles. Doctora, vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que resuelven. Claro, claro. Por sobre todas las cosas, eso que estás diciendo. Si es que las fuerzas de seguridad y las personas encargadas de la seguridad del país determinaron que era lo correspondiente separar a estas personas para justamente debilitar, vamos a decir, ese poder que tenían dentro del penal de Tacumbú, no es muy oportuno volver a trasladarlo del mismo lugar que se consideró un riesgo. Exactamente. Otra vez volver a incluirlo en el mismo penal. Exactamente, doctora. Y bueno, es al menos llamativa esta decisión de la magistrada aquí, Christopher. Así que vamos a estar muy atentos en torno a qué acontece efectivamente con respecto a este señor condenado a 10 años de cárcel, decía, por el hecho de tráfico de drogas, César Dari González Figueira de Nacionalidad Uruguaya. Él mismo estaba guardando reclusión en la penitenciaría de Villarrica, pero por orden y decisión de un juzgado, él mismo fue nuevamente trasladado al penal de Tacumbú. Bueno, la verdad es llamativo. Muchísimas gracias, doctora, por explicarnos esto y por detallarnos también en qué fundó esta apelación. Ya, muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Usted está escuchando PDS.